Hola muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de este canal en el día de hoy Top 23 de Eurovisión 1995 aquí en mi rinconcito musical Continuamos con la sección de Tops del pasado del Festival de Eurovisión Y toca viajar hasta el año 1995 Un festival que antes de entrar en materia con todas las canciones diré ¿No se durmieron? En fin Lo revisité porque yo ya lo he dicho muchas veces He visto todas las actuaciones del Festival de Eurovisión Pero pues oye no me pongo a ver todo el festival entero Y viéndolo seguido es que de 23 canciones 18, 19 eran baladas Canciones lentitas No digo que no me guste Pero claro, la variedad brilla por lo que viene siendo su ausencia ¿Y qué pasa? Que en este sentido el orden de actuación a mí sí que me ha afectado Porque cuando llegas tantísima canción No digo igual, no digo parecida, pero sí Tan poco diferente Cuando te sale la 16 ya no estás al nivel de atención de la 2 Y a mí eso me ha pasado haciendo este top del 1995 Voy a hacer el top en 4 partes En la primera hablaré de 8 propuestas Y en el resto de 5 en cada una de ellas Y bueno, iré comentando un poco qué me parece cada una de ellas Así que comenzamos ¡Suscríbete y activa a los demás! ¡Suscríbete y activa al canal! ¡Gracias! Habéis podido ver la primera tanda, aquí ya sabéis que normalmente no me centro en todas Porque si están aquí abajo es por algo, así que voy a comentar algunas cositas de las que requieren que lo diga En el puesto número 23 he dejado Polonia, es que no me gusta ni la voz, que además acaba en un agudo imposible Ni me gusta la canción, ni me gusta la actuación y los gestos que hace esa señora a mí me dan un poquito de miedo En el puesto 22 Hungría, no tengo mucho que decir, la voz no me gusta mucho En el puesto número 21 Portugal, se agradece que no sea balada, balada típica porque está lleno Pero la canción Bosnia, o sea Bosnia, Portugal por favor no me lleves esta mierda, yo lo siento mucho En el puesto 20 Bosnia, nada que decir, en el puesto 19 Dinamarca, sí, yo sé que aquí me van a caer Porque claro en el festival quedo quinta, gusta a mucha gente, pero a mí como que no Esa señora sí que se nota que tiene mucho mundo interior por cómo interpreta Pero hasta ahí, es que me ha parecido un tostón de canción y no me ha gustado Desde aquí, pues oye, lo siento a todos aquellos que les guste tanto A mí no me ha convencido En el puesto 18 Islandia, no mucho que decir En el puesto número 17, sí que me va a centrar Alemania, quedó última Y es una buena canción que me gusta, no Vamos a quedar las cosas Pero sí que creo que no sé, dentro de que ella cantó no muy bien Y de todo, tenía algo No me preguntéis el qué, pero que por lo menos se diferenciaba un poquito del resto Así que por eso la he dejado en el 17 Y por último voy a hablar de Malta Porque no tiene mucho que decir y no fue muy especial para mí Pero sí que tengo que dejarla aquí Y quiero hablar de ella porque al principio os comentaba Que el orden de actuación quizás en este festival sí me ha afectado Y es lo que me ha pasado con Malta Que como actuó en el puesto número 20, creo, o muy tarde Cuando llevas tanta canción lenta y tanta balada Ya no estás tan fresco Y quizás me ha pasado esto, pero no le he visto nada especial a la canción Ya no estás tan fresco ¡Gracias! ¡Gracias! En el puesto 14 he dejado Reino Unido Y aquí pasa algo Y es que cuando hay un festival de canciones tan lentas Que todos son lentas Cuando te aparece una rápida Te parece mejor de lo que es Yo puedo decir que esta canción no me gusta Y me parece un poco cuadro incluso Pero... ¡Anima algo! Entonces, me rompió un poco Entonces, por eso el puesto 14 Pero bueno, que no penséis que me encanta Porque no Y creo que en otro año hubiera estado más abajo Pero... Es que por lo menos, no sé Cambiaba un poco Al igual que en el puesto 13 Austria, otra canción que no me parece Lo más de lo más Porque no me lo parece Pero sí que dentro de la poca variedad que hay este año Esta... Me ha despertado un poco Y... pero bueno, tampoco creáis Que me ha parecido genial En el puesto número 12 está Bélgica Un chico que quedó muy mal Es otra balada ¡Surprise! ¡Surprise! Pero sin embargo, sí que me ha llamado la atención Me ha gustado la voz Aunque en la imperfección estaba ese detalle Porque tampoco es que tuviera un directo No tuvo mal directo, pero... Tenía sus cositas Pero no sé, no sé Dentro de lo que hay, me ha llamado la atención Y en el puesto número 11 Dejo a Rusia Nuestro amigo Kyrkhorov Y aquí tengo que decir que La canción me parece lo más No Pero sí que de reconocer Que Kyrkhorov Me lo vende Y que interpreta muy muy bien La canción Lo da absolutamente todo Y te vende todo Sin yo saber lo que está diciendo Porque canta en ruso Pero le he visto su aquel Y él creía en la canción O sea, es que lo ves Y lo da absolutamente todo ¡Suscríbete al canal! Entramos ahora en el top 10 Y lo hemos hecho en el... En el puesto número 10, obviamente Con Chipre También un viejo conocido Porque luego ha ido a Eurovisión Ya venga siendo director de escena, etc Con un montón de propuestas Alexander Panagy Algo así Y aquí también Hay algo diferente Porque Introduce ese sonido Un poquito más mediterráneo Y es una canción rara Y eso llama la atención Y una cosa que he de decir De esta propuesta Es que me meo de la risa Porque tardaban un poco En arrancar la canción Y veías ahí A unos Mover la manta Mover la manta Mover la manta No empezaba la canción Claro No... No... No, ¿eh? No En el puesto número 9 Está Irlanda ¡Otra balada! ¡Uh! Viniendo de Irlanda Tampoco me extraña Porque ya sabemos que Irlanda Es la tierra de la balada Y... Sí No tiene nada que digas especial Pero es cierto que Me gustó Me suena Mucho como a banda sonora De una película Y oye No diré aquí que la voy a escuchar Todos los días Pero el intérprete Cantaba bien Y me gustaba En el puesto número 8 He dejado a Suecia Jan Johansson Que en el festival Quedó En el puesto número 3 He de decir que lo que más destacó Sobre todo de Suecia Es su voz O sea Canta como le da Absolutamente La gana Canta de maravilla La canción Bueno Pues... Tampoco me ha parecido La décima maravilla Pero la interpreta Tan bien Que Sobresale Con respecto a otros ¿Lo hubiera dejado tan arriba? No Pero bueno En el puesto número 7 Está Croacia Otra balada ¡Oh! Sorpresa Sorpresa Vamos a ver Y lo que Le hace especial Es que Está a dos voces Y eso ya La hace un poquito diferente También me suena Como a banda sonora Y las mujeres Claro A mí me parecían como mayores Pero bueno Es 1995 Igual era la estética Y no eran tan mayores No lo sé Pues que te lo vendían Y es una canción Que está bien Y es lo que digo A pesar de ser otra balada Al ser cantada En dos voces Suena diferente En el festival Quedaron sextas Yo las he dejado séptimas Pero bueno Y antes de entrar en el octavo 5 Ha quedado Francia Ella quería poner a Francia Un poquito bien en el ranking Porque llevo dos ediciones 96 y 97 Que las Que la hundo En esta ocasión Me ha gustado mucho más Me gusta que Es creo que Con Reino Unido De las canciones más rápidas Y eso yo En un año como este Es point Pero a pesar de Aparte de ello Perdón Es que ella Te lo vende muy bien La canta muy bien Y no sé Te da todo ese rollo Que te hace falta En este año Y ahora sí que sí Vamos con el top 5 De este año 1995 ¡Gracias! Pues se han colado Cinco baladas Lo que no es Sorpresivo Cuando hay Veinte de veintitrés Pero bueno Eso demuestra que Aún las canciones más movidas No eran tan temazos En el puesto número 5 He dejado a Grecia Y yo creo que Lo que le hace estar aquí Es que es diferente Es una balada Que no sé También es verdad Que a mí el griego Me suena muy bonito Y ella cantaba Muy bonito Y tiene ese ritmo Mediterráneo Que la diferencia De otras baladas Y de ahí Ese puesto número 5 En el puesto número 4 Está Turquía Y yo cabreadísimo Máximo Con el ninguneo A esta propuesta En el festival Que quedó en el puesto 16 Y que a mí Me gusta mucho ¿Es otra balada? Sí Pero la chica Me parece que La interpreta súper bien Me gusta muchísimo Su voz Y me ha destacado Mucho con respecto Al resto No me acordaba Cómo había quedado Y al ver que quedó Tan sumamente mal Hasta yo me he cabreado Puesto 3 Ya habéis visto Noruega Secret Garden Nocturne La ganadora del año Esta propuesta A día de hoy No tendría sentido ¿Por qué? Porque obviamente Dos minutos 40 O exagero igual De canción instrumental Cuando es todo Darle al play Y ya está No tendría sentido En el año 95 Sí Porque era todo en directo Y llegaba Yo no la amo Tanto como el resto Porque para muchos Es como La décima maravilla No Pero sí que es cierto Que premio La originalidad Yo no soy muy amigo De las canciones Instrumentales En su completa En su completa duración Y en esta Es casi así Pero bueno Me gusta Tiene un aire místico Que está muy bien Pero para mí No es la ganadora del año Es una buena ganadora Vale Pero yo A pesar de dejarla En el 3 No la tengo tan Idealizada Como la tiene La media de Eurofan En el puesto Número 2 Habéis visto Que he dejado A España En nuestro país Es indudable Que Anabel Hice un trabajo vocal Maravilloso Brutal Y también En cuanto a transmisión Ella no era una cantante Súper experta Y ahí estuvo Lo hizo muy bien Interpretativamente hablando Entonces No me extraña Para nada Este segundo puesto Me gusta mucho La canción Es muy buena Y me abstengo De opinar De cosas Que ha dicho después Y se ha Comportado después Porque ese sería Otro debate Y no quiero En este top Pero Ella se merece Este puesto Número 2 Y en el puesto Número 1 He dejado Israel Amén Y es otra balada Y actuó Tirando al final Pero tiene Ese sonido Tan Israel De himno Y tiene una puesta En escena Tan Israel Con esa formación Tan típica De Israel Todo tan blanco Tan Israel Es que esta canción Es Israel En Eurovisión No digo ya Metiéndonos En Israel Países Y cosas Que luego No quiero yo Meterme Estoy hablando De Eurovisión Es una balada Que me gusta mucho Me llega mucho Me gusta mucho Como la interpreta Y por eso Se ha alzado en el top 1 He tenido muchas dudas Del 1 Y el 2 Sobre todo Pero creo que se lo merece Porque No sé Me transmite Muchísimo Esta canción Y nada más Hasta aquí el vídeo Del top de 1995 Como digo Es un mal año Quizás Dejémoslo En que Es un año plano Y que Cuesta Cuesta Porque No son malas canciones La mayoría Lo cantan Súper bien Pero claro Cuando juntas Todas Es como Que peñazo He de aclararlo Así en líneas generales Me ha gustado más 96 y 97 Así que nada más Ya sabéis Si os gustan Este tipo de vídeos Suscribiros Porque vamos a seguir Tirando para abajo El siguiente vídeo De esta sección Será 1994 Concretamente Hay un año Que tengo muchas ganas De llegar Porque me gusta mucho Aunque da un poquito Ya os avisaré Cuál es Así que nada más Eso Si os ha gustado Like Os podéis suscribir Como ya he dicho Las redes sociales Aparecerán por aquí Además de la cajita De descripción Y nada más Nosotros nos vemos En un próximo vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!